Voy A No me cansaré de intentar Este salto Oigan putos Espero que vayan bien Uy, vayan a venir, la verdad Uy, mirate va mi carrito Bueno, les hice un buen daño Para servir Ay, Dios Soy lo último que verán antes de morir Qué suerte la suya Ay, Dios ¿Qué te ha hecho el Félix? Hay varios enemigos Amigo, sigue en pie ¡Ahí! ¡No mames! Gracias Tranquime, solo puede ver un héroe No pudieron matarnos Y ahora quedan muertos ¡Hey! ¡Motobeam! Voy a... No pudimos fallar ahora Vigilaré aquí ¡Grenada! ¡Grenada! ¡Enemí de contra del trono! ¡Voy en camino! ¡Spy! 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 ¡Fuera! ¡Tengo mi ulti! ¡Ahí! ¡Adiós, quédeme! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Puedo dejarle el Lace! ¡Sí! Sí, necesito ahorita por eso, pero... ¡Mátala! 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 ¡Buena! Sí! ¡Pueden pelear! ¡Puedo dejarle el enemigo! ¡Me lo ves, pero... ¡No puede! ¡Mátala! ¡Bónalo! ¡Phoenix! ¡Eres una estrella! ¿Me sigues? ¡Ja! ¡Necito un drop! ¡Suscríbete! ¡Grenada ya! ¡Ven por ellos! Recargando. Recargando. ¡Marche a mi copia! ¡Pike plantada! Recargando. ¡Va una carga! ¡Va una carga! ¡Grenada! ¡Grenada ya! ¡Va una carga! ¡Va una carga! ¡Grenada ya! ¡Va una carga! ¡Va una carga! ¿Alguien trajo tablillas? Creo que me partí un dedo O varios Se acabaron las bromas, están muertas Wow Tengo Wow Los humanos ¿Quién más está divirtiendo? ¿Saldó yo? Oh, qué triste Bueno Partida sencilla No me quejo No me quejo No me quejo Gracias.